Magazine Zampachero Con paz y bien para los chocuanos Con paz y bien para los chocuanos Es el festival que en mi pueblo se ha prendido Todas las mujeres ya empiezan a decir Pónganle el trinitrán y que es el que me gusta a mí Hola que tal amables televidentes Hoy hemos llegado hasta el barrio Cristo Rey Para mostrarles a ustedes como se da el recibimiento del bastón de mando Por parte del barrio La Esmeralda Recordemos que Cristo Rey es el quinto barrio franciscano Y también uno de los más centrales Los invitamos entonces para que observen el recibimiento del bastón de mando ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el nombre de esta familia? Esta es la familia Perea Mosquera Bueno, en la casa es la familia Perea Mosquera Invite usted a toda la gente, a que vengan Acá a Cristo Rey hoy pero en paz y amos Y bien Bueno, que han invitados Esta es la familia Perea Mosquera, Perea Realpe Que han invitado a todos los Quindoseños que deseen venir al barrio Cristo Rey muy bien, muchas gracias paz y bien en la noche de hoy ¡Esto que fue que lo inventó, Dios mío! ¡Es un ritmo afrodisíaco! ¡Ajá! ¡Ajusta la haga! ¡Se prendió esta baile, mi gente! ¡Despierte, carajo! ¿Ustedes que hacen dormidos ahí? ¿Están oyendo las mierdas o qué? ¡Ey! 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 ¡Y este es su grupo! ¡Laboreros! ¡Oye, mi mujer, esta noche no me esperes! ¡Voy a la verbena a rumbear con la salcina! ¡Por mí no te preocupes, yo traigo la medicina! Si tú sales por la sala, yo salgo por la cocina ¡Por mí no te preocupes, yo traigo la medicina! Si tú sales por la sala, yo salgo por la cocina ¡A bailar es riqui! ¡A bailar es trágil! ¡Hola, hola! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sarri Vitorio Pea Bosquera ¿Y el tuyo? Lelía Lería Márquez Perea ¿Y el tuyo? Oscar Deay Márquez Perea ¿Ya están listos para el BUNDE? ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¿Y qué es lo mejor de este BUNDE? ¿Qué es lo más rico? ¡Ah! El calor de la armonía de los juguetes, ¿qué digas? El calor y la armonía de los juguetes A ver, muéstrame cómo van a bailar ¿Cómo van a bailar? ¡Eso! Bueno, ya la gente se está preparando para el BUNDE ¡Hola por acá, preciosos! ¿Ya la foto? ¡Listo! ¿Ya está la foto? ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Bien, Carlos de Villarreal en casa ¿Y el tuyo? Y la Nandre Praga ¿Y el tuyo? Carbien ¿Y el tuyo, muñeca? ¡Ay! Bueno, ellos ya están listos para este BUNDE ¿Quién me habla de las mamás? ¿Dónde están las mamis? ¡Lámaras! ¡Mámaras! 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 ¿Cómo van a bailar en el BUNDE? ¿Dónde están las mamitas o los papitos? Venga, mamita, por favor ¿Cuál es tu nombre? Ángela Reales Preciosa A ver, cuéntanos ¿Cómo ha sido la preparación del barrio Cristo Rey para esta fiesta? ¿Tú eres de este barrio? ¡No! ¡Soy pasajera! Bueno, tú eres visitante Venga Usted es visitante ¿Qué es lo mejor de la fiesta de San Mario? La organización Tener paz Ser prudente Que gozemos todos esta fiesta Porque San Pacho se lo merece Y el pueblo chocuano también Bueno, entonces a ti, a nuestros televidentes Los invitamos a que vamos a ver el recorrido Que viene bastante extenso y sabrosísimo Por supuesto que sí Vamos a gozárnoslas todas ¡Gracias! 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 Y aquí estamos ya en el recorrido del barrio que impone su ley Estamos en el recorrido del barrio Cristo Rey Vemos mucho colorido y mucha alegría de la gente de este sector Veamos un poco Gracias por ver el video ¿Cristo Rey impuso su ley o no? Sí señor, siempre la he impuesto La invitación a toda la gente que se acerque al barrio Invitamos a todos los habitantes de Quitó A acercarse al barrio de Cristo Rey Para que disfruten en sana paz, alegría Y mucho bien Gracias ¡Adiós! 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 Bueno, y entonces vamos a llegar hasta este hogar, donde vemos un ambiente bastante franciscano. Buenas tardes. Permiso, ¿cómo abre la reja? Permisito, ¿cómo me les va? Voy a abrir también por acá. Así somos nosotros, aquí abusivo, de abusiva yo, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Me regala su nombre? Maribel Moreno Londoño. Maribel, ¿cómo está el ambiente hoy en San Francisco? El ambiente hoy en Cristo Rey está muy bien, animado, listo para salir, para representar bien el barrio, con mucha paz y bien. Ah, bueno, eso me gusta mucho. ¿Y ustedes están haciendo sancocho? No. ¿Por qué? Pero reciben a todo el que llegue, con mucho cariño. Ah, bueno, muchas gracias y por acá me voy con estas damas. Buenas tardes. ¿Le regala su nombre, por favor? Nori Londoño. Doña Nori, cuénteme, ¿cómo ha estado el ambiente acá en Cristo Rey? Muy bien, como otros años. Mejor que otros años. Mucha gente en la misa y en la novena. Claro, Doña Nori, ¿y usted qué rescata de esos zampachos de la ayer? Pues que está más alegre ahora y más ambiente. ¿Y qué traería de ese zampacho a este? Pues mucha alegría, mucho regocijo. Muchas gracias. Por acá, buenas tardes. Venga, venga, no se me vaya. Yo voy a seguir por acá, preguntándole a la gente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a usted. ¿Me regala su nombre? Luz Asunción Londoño de Mosquera. Doña Luz, ¿usted también es de Cristo Rey? No, estoy visitando, estoy viendo a ver cómo pasan las cosas. A ver, cuénteme, Doña Luz, ¿qué es lo que le gusta del barrio Cristo Rey? La música, el regocijo de todo el mundo, la alegría y las comparsas. Muchas gracias. ¿Y su nombre es? Julia Colombia Cortés de Martínez. Doña Julia, cuénteme, ¿cómo está viendo este ambiente acá en Cristo Rey? Muy bueno, muy bonito el ambiente, muy colorido, la gente muy alegre, muy contenta. Y eso es lo que nos gusta a nosotros los chocuanos, la alegría. Claro, usted también es visitante. Yo también soy visitante, soy amiga de ellas. Muy bien, entonces góselo. El que lo... Quiere que lo gusta. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con más detalles de esta fiesta en el barrio Cristo Rey. Magazine San Pachero. Compas y bien para los chocuanos. Compas y bien para los chocuanos. Compas y bien para los chocuanos. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.